¡Buenos días, todas las noches! Yo soy René Sobe, ya que estamos en el siguiente capítulo de Philevis Monster O más Bueno, vamos a ver He grabado antes un pequeño clip Y bueno Ha craseado en Minecraft, con lo cual se ha jodido el tema de grabar Vale, muy rico Va a empezar Bueno, veamos ¿Qué he hecho? Vale, básicamente lo que he hecho ha sido esto Un convertidor de experiencia en Movesense ¿Vale? Porque vamos a necesitarlo para hacer unas ciertas cosas ¿Vale? Aquí Como veáis me he hecho un clipboard Que se llama esto Cosas por hacer Y lo primero ya lo tenemos hecho Conseguí un Un esqueleto, un Wither Esqueleton ¿Vale? Y con eso vamos a conseguir cabezas ¿Vale? Así que vamos a ver Aquí es a donde vamos a hacer Uf, lagazo Aquí es a donde vamos a hacer esto A ver, esperar un segundo Eh, 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 eh Vale A ver Vamos a necesitar Vamos a necesitar bloques Sí, yo creo que esto Estaría bien Vale ¿Dónde tengo yo? Aquí Vale Vale, perfecto Vamos a ver Vamos a hacer aquí una pequeña Habitación Eh Vamos a ver Tampoco muy grande Yo creo que por aquí, ¿no? O sea Vamos a quitar esto Vale Bien Eh Quitar todo esto, coño Vale Ahora Ahora Ahora, ahora, ahora Eh A ver Vamos a Por ahí Vale Vamos a construir por aquí Un poquito Vale Vale Y ahora con esto En un plis Me encanta este bastón Es la magia Yo creo que por aquí Tampoco hace falta Vale Ahora Casi que Espérate Sí Vale Así mejor Vale Ahora hay que poner el spawner Vaya hombre Vaya hombre Me cago en A ver Coño A ver A ver Vale Vale Ahora sí Ok Eh No Vale Vale Ahora sí Así sí Así ya tenemos aquí la mitad Del Ahí Aquí va a ir venir el El spawner Vale Que habrá que sacar Esta por aquí Con fluidux Vale Dejarme que crafte El auto spawner Y el grinder Y eso Y volvemos Bueno Vamos a ver Vamos a llevar Creo que vamos a llevar No tengo No tengo para normal Bueno No peché nada A ver Vamos a llevar esto por aquí La energía la vamos a llevar Por aquí Vale Eh A ver A ver ¿Cómo hacemos esto? Sí Yo creo que la energía la vamos a llevar Por bajo Sí Vamos a llevarla por bajo Pero Vamos a llevarla por aquí Vale Eh A ver Esto ya Lo podemos Cerrar Más o menos Vale Como mola, ¿no? Ahí Vale A ver Vamos a dejarlo así Tampoco hace falta aquí Que esté esto Vale Con esto ya Tenemos Esto niquelado Ya tenemos energía Ahora A ver Hay que llegar Liquidox Vale Bueno Fluid A ver Esto Yo creo que Bueno Bueno Esto Espera 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 Vamos a meterlo Por bajo Vamos a meterlo Por bajo Bueno Esto realmente Por bajo Tampoco puede ir Pero vamos Vale Ahí está Ok Ahora Eh A ver Tapamos Tapamos esto Menos Este Vale Y este Que este va a venir por aquí Vale Aquí ponemos El otro spawner Vale Que ya tiene energía Vale Ahora Eh El grinder El grinder Lo vamos a poner aquí Y como lo vamos a poner ahí Aquí es a donde vamos a poner la energía Eh Eeeh Ups Vale Ya tenemos esto con energía también Vamos a ponerle un chest De momento aquí Bueno tampoco Necesito mucho más Y Y Y Y Y Aquí puedo poner esto ya Sí Y ahora A ver Que me falta un Vale Eh Me faltaría Un Me Vale A ver Tu 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 Un matis servo Por aquí Vale Y esto Ahí Vale Esto ya debería de estar Eso es otra cosa Vale El problema es No tengo lever En serio Vale Ahora esto va a ser un problema ¿Sabes? Porque yo soy todo listo Y no le he puesto esto Señal de resto Hola No Mierda No Le he puesto en el sitio que no era Ah Ah Espera Espera Que no Que no Que no Que no Espera Tranquilo 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 Quieto 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 Coño Oh Cabeza Especial Eh Oh Y este hueso tío Me suena que era para algo Ah Para esto Cierto Cierto Mola Eh A ver Tú Ven aquí Tú De momento Te vas a quedar ahí Eh A ver Esto Claro Esto requiere Que tenga un área De 5x5 Vale 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 No tengo A ver Te lo vamos a solucionar En un plis Eh Vale Esto se hacía Vale Ruber Eh Espera 21 Vale Eh Iron Y resto 64 64 Vale Bien Estoy de las semillas estas Hasta los cojones Macho Vale Ahí está Vale Ya tenemos Withered Skeleton Vale Eh Vale Necesitamos más Eso de primeras Pero Lo que es la base Ya la tenemos Vamos a ver Veamos Veamos A ver Esto como coño lo hago Como odio Las mierdas estas Tío No Vale Este córner No pasa nada Vale Aquí ya debería de cogerlo Vale Y aquí voy a hacer Así Vale Joder Que puto asco Tío Coño Y lo pongo Ah Ah Vale Vale Joder macho Que asco Tío Ala Uf Vale Ahí A ver A ver Tu 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 Vamos Tengo alguna cover Aunque sea de esta Me da igual A tomar por culo Y eso así mismo Esto que pasa Porque no vas What Ah vale Coño Que le he quitado el S Cierto Hombre El spawneo de estos bichos Son más Pequeña Desde luego Tu 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 Hola Vas a morir Ja 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 Vale Eh Farron Widen esqueletón Hecho Te 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 Vale Ahora aquí hay que esperar A que A conseguir Cabezas Vale Vamos a Voy a esperar un poquillo Vale Vamos a hacernos una Una espada De De aquí Del tinker Construct Porque es que si no Esto es demasiado Lento para conseguir La puta cabeza A ver Creo que era A ver Esta Que era la que Conseguías Creo que si Creo que era esta No la vamos a hacer de piedra O sea no No hay más misterio Pero si Me parece que era de esta La que conseguías La espada Estas de Cloud Bueno Si de Cloud Eh A ver Era esta Y es Toro Y una Plate Vale Eh A ver Esta Y el Bastón Este Coño Bueno Eh Lol What No tengo el El What No tengo el Patrón normal ¿En serio? Lol A ver No este no es Eh Este puede ser Yep Vale Eh Uno Y dos Vale Pues si No vamos a hacer la espada esta Porque con esta En teoría Tiene más posibilidades De que te salga Eh La cabeza En teoría Creo Bueno Lo veremos He quitado el grinder Y le he dejado que se Spawneen Mobs ¿Veis? Así Sin matarlos ¿Veis? Mirad Sí Más probabilidades Pero vamos De aquí a Lima What Vale Pues ya tenemos una Y otra Que tenemos aquí Ya tenemos dos Para poder hacer El wither Oh Tercera Especial Vale Pues nada Vamos a chapar esto Antes de que Pawneen más Vale Pues nada Eh Lo dicho Si queréis conseguir cabezas Os hacéis una espadita de esta Y ya Tomad por culo Eh Vale Tenemos esto Vale Ok Y bueno Ahora la idea Pues es matar al wither Eh Vale Mmm 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 Oh Vale Eh No tengo salsa Really No Sí que tengo que tener Sí que tengo que tener Lo que pasa que me parece Que lo tengo Aquí Creo No Me cago en Mmm Vale Vale Dejadme que vaya el leather Vale A ver Vamos a ver Donde hacemos La batalla Contra el wither Va a ser rápido O sea que tampoco Hace falta que armemos Aquí Que nos vayamos muy lejos La verdad Yo diría que Para que la explosión No haga así Mucho daño La pongamos Por aquí A ver Ahí está No Quieto Esta Toma Poco culo ¿Dónde estás? Pim 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 Esto no quita una mierda Loco Ven aquí Ven aquí Paliza gitana ¿Dónde estás? Eh ¿Sabes cuál es el problema Que No Exacto Que no me estaba curando Me cago en Que no me estaba curando Por el hambre Madre Madre A ver Que no me vea Que no me vea Ahí madre Que no Que no Que no Hijo de puta 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 No tío Me cago en Tú Bueno Pues sí Me he tenido que poner El creativo Para poder matarlo He perdido todo Sí Hala De puta madre Sí señor Especial Pues muy bien Bueno La ley de estar No la pienso devolver O sea Me da igual No hay más Yo creo que todo Todo mi equipamiento Por una ley de estar Me parece que está bien Nada Voy a No sé Voy a crafteármelo Todo Bueno Pues nada Después del fail Ya tengo Más o menos Todo lo que tenía Más o menos Me faltan cosas Pero bueno Por lo menos Lo más importante Lo tengo Esto le acabo de encantar Ahora Me he hecho una Para de estas Cobalto y tal En fin Bueno A ver Ah Lo que he perdido Es el clipboard Me cago Vale Ahora Ya tenemos El wither Bueno Vamos a craftarnos El clipboard En un momento Que tampoco Es que sea muy Incomplicable Mierda Vale Papel Feader Esto Uno de estos Vale 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 Veamos Ahora Vale Aquí era Ex Moveses Vale Eh Far Wither Skeleton Matar Matar Wither Bastón OP Y esto Vale Bueno Esto lo tenemos Hecho Esto ha sido Un file Matar Wither File File Vale Vale Eh Ok Ahora Con la Nether Star Esta Vamos a hacer Lo siguiente Quiero hacerme Eh A ver No Aquí Quiero hacerme El bastón Vale Este es el One Core No ¿Para qué quería yo La Nether Star Tío ¿Para qué quería yo La Nether Star ¿Para qué quería yo Vale, saleis mundos este Manabin Quiero hacerme el bastón De 1000 Creo que es este No, es que estos son 100 Es que no Estos son 50 bits 250 Y cual es el bastón El bastón de 1000 Que yo juraría que necesitaban La nether star O era esto No, era esto Pero hay un bastón Yo juraría que había un bastón Que tenías 1000 Vale, he estado buscando Y seguramente Creo que es el Zomen Tinkerers El addon del Zonkrad El que tiene el 1000 Pero creo Que no tengo actualizado El mod en el pack Así que Vale Pues bueno Lo vamos a dejar aquí El capi Y en el siguiente capítulo Miraremos a ver Si actualizo Hostia que bien me hubiera venido esto Me cago en la puta Y Si Hubiéramos hecho eso Esto que coño es Lol Eh Si Si, 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 si Si Lol Vale Pues si chicos Lo vamos a dejar aquí Y voy a mirar entre capítulos A ver Si es actualizando El mod El Zomen Tinker A ver si Con eso se puede hacer Y tal Y en el siguiente capi Haremos eso Porque quiero utilizar El bastón El El otro El Bueno El otro Como se dice Ya lo diré El equal trade Vale Para poder hacer Una cosa que quiero hacer Vale Que pienso que va a estar guapo Va a ser un proyecto bastante grande Y Nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Me gusta favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Menudo fail Contra el Wither Lol